Y bueno Pedrito, tenemos partido de la Copa América, la selección ecuatoriana contra los japoneses aquí en el Estadio Mineirao. Pues vamos a ver, a ver, cómo le va a la selección de Ecuador que ha perdido sus dos partidos, ¿no? Creo que sí, no, perdieron contra Chile y Uruguay, no, pues sí, ya valieron, verga. Sí, incluso ya el Renalgón Ibarra ya se fue de la selección. Mi Renalgón querido, mi Renalgón adorado, ¿no? Pues sí. Vamos a ver en qué termina el partido de hoy, los japoneses que, pues empataron, ¿o no? Sí, pero los ecuatorianos ya se la pelaron. Sí, pues ahí Japón podría, bueno, ahí escuchamos primero el himno de Japón, sí. Ahí a ver si instaló el liberato. Mames, Loki, no digas pendejadas. Sí, pues ahí termina el himno japonés. Vamos a escuchar el ecuatoriano. Chau. No. 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 Bueno, estábamos diciendo que Japón tiene un punto Así que si gana, pues podría terminar pasando Además de que los uruguayos van contra los chilenos Puede que haya una combinación de resultados Que pierda Uruguay, que gane Japón Tendrán los mismos puntos Pueden ser como el tercer lugar Uy, ya vimos la alineación de Ecuador Ya ni la dijimos por mecos Bueno, vamos a ver la de Japón Con Kouagashima, Nagatomo, Makino, Yoshida, Sakai Hasebi, Oshima, Keisuke, Honda, Araguchi, Usami y Osaka Pues ahí la alineación del equipo japonés Pedrito Pero va a arrancar la selección ecuatoriana Ahí con Ener Valencia Viene Arboleda, este que juega en Brasil Viene Ceballos Ceballos en medio campo Se da la vuelta y toca con Ramírez Viene Ayrton Preciado, este del Santos Laguna Balón con Cortés Cortés para Gaibor Gaibor que mete balón para Toño Valencia Este que está, bueno, que jugaba en el Manchester United Ven Ángel Mena de León, el número 10 Oleador de la liga mexicana en la línea Ya no hizo ni madres Viene Ceballos Ceballos que mete balón para Valencia Valencia que intentaba tocar, ya no pudo Viene Makino Makino Balón con Usami Usami para Osaka Empieza a tocar la selección japonesa Los nipones Viene Sakai Sakai que intenta meter ahí al pase Pero llega Cortés y le roba la pelota Bien por el jugador ecuatoriano Balón con Valencia Valencia que la baja de pecho Tremendo Y luego toca para Ayrton Preciado Preciado con Cortés Cortés para Valencia Valencia con Ceballos Tocando la selección ecuatoriana Que quiere ganar por lo menos un partido en esta copa Viene el centro Peligroso Le va a caer ahí A este muchacho Mena Pero ya no pudo Viene Toño Valencia Valencia que toca para Mena Mena Vean ahí como mete el centro Peligroso Y Kawashima Como se lanza Hijo de su pinche madre Que buena jugada La verdad que se aventó bien perro Loki Si la verdad que si se vio muy acrobática la cosa Viene balón con Sakai El japonés es tocando la pelota Viene por bando derecha a Araguchi Hacen el acercamiento a los putos de la cámara Ahí entre dos ecuatorianos Terminan punteándole el balón Y ya ganaron Viene balón con Ard Con Aifton Preciado Balón con Valencia Valencia para Cortés Cortés con Gaibor Tocando la selección ecuatoriana Viene balón con Ángel Mena Mena Que termina perdiendo la pelota Y vienen los japoneses Nagatomo Para Osako Osako Que va a hacer Toca con Usami Usami para Nagatomo Puede venir el centro Vamos a ver Viene Nagatomo Por la banda Mete el centro Peligroso Es falta Dice el árbitro Falta para La selección De Ecuador En contra Y los japoneses Tendrán una oportunidad Importante Para irse al frente En el marcador Pedrito Pues a ver Que pasa Lo que Pues como que a ver Que pasa Pues vamos a ver Es peligroso Viene Keiske Honda A cobrar Este jugador Que estuvo En el Pachuca En México Viene el centro Peligroso Bien Ahí sale Máximo Vanguera Uy Ahí Keiske Ya andaba midiendo El balón Para sacar El zapatazo Pero ya no pudo Viene Nagatomo Por la banda Puede meter el centro Toca con Usami Usami se da la vuelta Hace buen recorte Pero bien le mete El pie a Aymar Termina reventando El balón A la mierda Llega Valencia El Valencia Toca para Cortés Viene el otro Valencia Enner Viene Cortés Balón con Ángel Mena Ángel para Valencia Toño Valencia Para Enner Enner La baja de pecho Esta es buena Viene Enner 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 Estaba adelantado Adelantado Y luego vean Al Kawashima ¿Qué está haciendo Kawashima? ¿Cómo que se le metió Un demonio japonés? Pues parece No mames Estaba bailando ahí De una manera Bastante extraña ¿Qué cosa Tan más rara Loki? A ver que sí ¿Eh? ¿Qué cosa tan extraña Del Kawashima Viene el centro Bueno más bien El despeje Ya la termina Robando Cortés Balón con Enner Valencia El jugador de los Tigas Viene Ceballos Para Ayrton Preciado termina El partido Antes de que llegara Ese balón Pues qué te puedo decir Pedrito Un partido Parejo Pues sí Pero es todo Interesante ¿No? Pues más o menos Pedrito La verdad es que Tengo hueva Pinche puto Pero es que Los ecuatorianos Pues ya Ya saben Que no calificaron Ya están ahí Echándole la hueva Los de Bueno más o menos Seguen intentándolo Los de Japón Pues están intentando Tienen que ganar Los japoneses Para tener posibilidades De pasar a la siguiente ronda Esperemos Vamos a ver Qué pasa Pues sí Ya me pedo Loki Viene ahí Osako Y toca con Oshima Ya entró Shinji Kagawa Este que juega en el Besita Se fue Keiske Honda Viene Nagatomo Nagatomo Para dónde De Takito De Takito con Osami Usami con Nagatomo Nagatomo Que toca para Osami Esta es buena Vamos a ver Que viene Osami Toca con Osako Viene el paseo Que Osako 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 Termina perdiendo el balón Viene Acebe Con Oshima Oshima Que toca con Acebe Qué bonito Qué bonito Tocando Viene Acebe Toca para Kagawa Shinji Toca Osako Osako Le puede pegar Viene Osako Con Shinji Kagawa Viene el despeje Y esto Es un regalo Para la selección Y poña Pues la regalaron Ahí los pinches ecuatorianos Qué pasó Viene va a venir El centro de Osami Tocan bien los japoneses Contra el partido Contra Uruguay Lo demostraron Viene el centro Peligroso Bien máximo Vanguera Que sale de puños Tremendo Y le va a caer Oshima No Ahí termina recuperando Oshima Sigan los japoneses Presionando Viene Bajalum Con Acebe Bien mete ahí El pie ceballos Pero ya la tiene De todos modos Japón Araguchi Por la banda Y el pinche árbitro No está para la verga Pinche puto Termina rechazando De buena forma La selección ecuatoriana Pedrito Se viene otro cambio Va a entrar Inui Este que juega En la liga española En el Aves De España Viene balón Con Sakai Sakai que mete Balón Con Con quién era No pues Quién sabe Pues está cabrón Pero venden El balón largo Ahí bien La defensa ecuatoriana Metiendo fuerte El cuerpo La cabeza Se viene Tiro de esquina Y viene Shinji Kagawa Que toca en corto Ahí con Sakai Sakai que puede meter En el centro Pero viene Ángel Mena El de León Que termina Quitándole la pelota Viene balón Con Ener Valencia Valencia Que se acomoda ¿Qué hace Ener? Mete balón largo Largo Lango Largo Pero ya no se pudo Kawashima Tiene la pelota Toca con Yoshida Yoshida para Makino Makino para Nagatomo Nagatomo para Osako Osako con Shinji Kagawa Kagawa Este jugador Que pasó por el Borussia De Dortmund También Al Manchester United Fue Viene balón De Ángel Mena Este ecuatoriano Jugador de León Mete el centro Es peligroso Cabezazo Defensivo Y viene Cortés Pero ya la termina Agarrando Haraguchi Mete balón largo Con Osako Hasta ahora Un partido Trabadón Aburridón No ha habido Tantas llegadas De gol Viene Preciado Preciado Que toca Para Ceballos Viene Buena Valencia 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 Meco La termina fallando Que meco No 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 Terrible 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 En el Valencia El pase Que le pusieron Era para definirla Pedrito Por eso no ha ganado Ecuador Como va a ganar Si tienen estas fallas No pues quien sabe Bueno ya se fue Araguchi Y entra Okazaki Por parte de la selección Hipona Pues bueno Pedrito Esto parece que vamos a terminar En empate 0 a 0 Porque pues nomás No meten gol Nomás no meten gol Estaba una clarísima Y la fallaron Viene Cortés Cortés Que toca con Ángel Mena Otra vez Cortés Viene Antonio Valencia El del Manchester Puede venir al centro Vamos a ver Rapidísimo Este jugador Pero ya está viejo Ya no corre tanto Pero en su momento Ujo Esa pinche madre Cómo corría el perro Si era demasiado rápido Mira Antonio Mete balón con Gajbor Gajbor para dónde Gajbor Que mete balón con Enner Enner Le puede pegar Enner Para Preciado Gol Gol de Ecuador Pedrito De último minuto Llega Ayrton Preciado Y termina metiendo el gol Que pone a celebrar A los ecuatorianos Que están aquí en Brasil Y pues ya se van de regreso Ya no sirve de nada Este triunfo Pero por lo menos Se van con la cabeza en alto Pues si Tremendo gol Le hicieron un buen pase También Si La verdad es que el pase Fue muy bueno Enner Valencia Como se la filtró Y pues El Ayrton Que definió De buena forma Bueno Era más fácil Fallarla Era más fácil Meterla que fallarla Pedrito Pero muy bien Por el equipo ecuatoriano Termina metiendo El gol del triunfo Ya se va a acabar El partido Pedrito Los japoneses Pues se la van a pelar Y van a conseguir Solo un puntito Pero pueden decirse Que hicieron una copa Aceptable No dieron interés A los juegos Jugaron bien Pues si Algunos partidos Con el Chile Si se los metieron Si los chilenos Si se los metieron El Chile La verdad Mira Angel Mena Mete el centro Uy que remata Y se termina el partido Pedrito Ecuador Que gana Y pues se despide Con una victoria Los japoneses Pues si se van derrotados Lastimosamente Pero bueno Ya ni pedo Pedrito Ya ni pedo Pues si Ya que Para los pobres nipones Ya que se pongan A ver los super campeones Ahí se son campeones Del mundo Si ahí si Bueno no se La verdad es que no he visto Que hayan sido campeones Del mundo Los super campeones No los vi completos Porque pues pinches vergue Son como 20 super campeones Diferentes Estos Es una mamada Seguirle la pista A cada A cual Estas viendo Pues si Ay me daba la tos Pinche Pedrito mamón Bueno ya Nos vamos Pedrito Si 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 Pero bueno ya saben Esperemos les haya gustado Este pinche video madreados Si fue así Dilele like Suscríbanse Pongan la pinche campanita Activada Y todas esas mierdas Pues si También síganme En nuestras En las redes sociales Del canal El twitter El pinche instagram Y pues sigan El pinche canal Del pedrito Si Suscríbanse a mi canal Hijos de su puta madre Ajá Pues si lo que Ajá Pues si Ajá Que si Con tu puta madre Ya ya pues ya Bueno Ya Bye Pedrito Dame Chaco mil Pues ve a la cocina Yaste lo pinche Mocoso huevón Pues tu dámelo A mi tu mamá Me regañas Y me ve a agarrarlo Ay wey Pues ahí voy pues Ya Bye Bye